Muy buenas tardes a todas y todos les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega de reconocimiento y de velación de la placa Palacio Nacional Espacios 100% Libre de Humo de Tabaco, que organizan en conjunto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Muchas gracias a los invitados especiales y medios de comunicación que nos acompañan en este recinto, así como a los que nos siguen vía remota por medio de las redes sociales del Gobierno de México. El día de hoy nos acompañan en el Presidium el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, el Secretario el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, la Directora General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial y de la Conservaduría de Palacio Nacional, Adriana Castillo Romano, el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Gadi Zaviki Sirot, y el Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández. En un momento también se incorporará el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra al Secretario de Salud, Doctor Jorge Alcocer, para que nos dirija su mensaje. Muy buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? Estimados miembros del Presidium, Maestro Arturo Herrera, Hugo López-Gatell Ramírez, Maestra Adriana Castillo Romano, Doctor Gadi Zaviki Sirot, y Maestro Diego Prieto Hernández. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Hoy es un día muy importante. para respirar. Hoy es un día de hermosa coincidencia para enfatizar el legado de México y su riqueza cultural, así como enunciar los principales objetivos del Día Mundial Sin Tabaco, que son informar a la población, evidenciar las malas prácticas de la industria tabacalera y desde luego reforzar los motivos que alimentan la lucha contra el tabaquismo. Este recinto y este día nos abren las puertas de un gran viento con olor a celebración. Refrendamos nuestro compromiso contra el tabaco y develamos la placa que reconoce al Palacio Nacional como un espacio 100% libre de humo de tabaco. Hoy, con cada respiro, quiero dejar claro que la industria tabacalera y sus productos causan muerte. El tabaquismo es una de las principales causas de cáncer y ataques cardíacos en nuestro país y en el mundo y uno de los padecimientos que aumenta sensiblemente la letalidad cuando una persona contrae COVID-19. En nuestro país, alrededor de 60 mil personas pierden la vida anualmente como resultado de enfermedades asociadas con fumar, es decir, 165 defunciones diarias que pueden ser evitadas. Lo anterior es más preocupante cuando observamos que el segmento más vulnerable al tabaquismo son nuestros jóvenes. La industria se acerca a la infancia y a la juventud como aquella reina malvada, ofreciendo nicotina, productos de tabaco, vapeadores, en un intento por reemplazar a los 7 millones de personas que sus productos matan cada año. Además, también cada año la industria del tabaco invierte más de 9 mil millones de dólares para publicitar sus productos, lo que equivale a 25 millones por día y más de un millón por hora. ¿Qué sería de nuestro mundo y de nuestra salud si esta cantidad se destinara a la batalla contra el COVID-19, contra la diabetes o con la enfermedad de Chagas? ¿Tan fuerte es el interés del mercado como para mellar las armas de la transformación y la conciencia hacia la lucha por un mundo sin tabaco? Con la promesa de un día distinto para la salud humana, en torno a este 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, tenemos la obligación de replantearnos intervenciones dirigidas a lograr que los hogares y los espacios públicos sean verdaderamente libres de humo de tabaco. Insisto en esto, pues en cuanto algo deja verse desde la perspectiva de salud pública, es decir, en el momento en que queda fuera del conflicto de riesgo sanitario común y compartido, se deja abierta la puerta para que los que no creen en esta regla o prefieren beneficiarse de esa relajación, lo incumplan. Desde la Secretaría de Salud y particularmente desde nuestro regulador COFEPRIS, estaremos muy despiertos en vigilia constante para evitar esos comportamientos. Estimados colegas, de velar significa quitar el velo. Quitemos el velo de la desinformación mediática que la industria tabacalera ha mantenido operando. Quitemos el velo de la corrupción, de los sabotajes políticos y legislativos, de confundir la opinión de unas cuantas élites con opinión pública y responsabilidad social, de desacreditar la evidencia científica y de simular. Nuestras voces unidas deberán poner en marcha, como una pedagogía de la indignación, la conciencia de la desdicha provocada por un mercado que promueve y lucra, generando enfermedad y muerte. Se trata de romper con el pacto otorgado a la política neoliberal, regida por la defensa del status quo consumista y proponer alternativas transformadoras para proteger y garantizar nuestra salud, que como nos enseñó la pandemia, únicamente puede ser planetaria, universal y gratuita. Hoy es un gran día para respirar libre de tabaco de humo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, por sus atentas palabras. Ahora tiene el uso de la voz la directora general de promoción cultural y acero patrimonial y de la conservaduría del Palacio Nacional, maestra Adriana Castillo Román. Muchas gracias, Julieta. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la presencia de los integrantes del presidium, de los invitados y de los representantes de los medios de comunicación. Les damos la bienvenida a Palacio Nacional, que a partir de hoy es reconocido como un espacio 100% libre de humo de tabaco. Logro alcanzado con base en la coordinación de las instancias responsables de la salud y de la preservación de este monumento histórico. Pero sobre todo, es un espacio 100% libre de humo de tabaco, gracias a las personas que asistimos a este recinto emblemático y que diariamente hacemos un convencido esfuerzo por colaborar en su conservación y en la salud propia. Palacio Nacional es un edificio sui generis, ya que en sus áreas conviven la actividad gubernamental, la gestión administrativa, el resguardo de numerosos bienes culturales y el turismo. Un aspecto inherente a este inmueble es su carga histórica y simbólica, pues desde sus inicios se ha constituido como el centro de la vida pública. Está ubicado en lo que era la capital mexica, que luego fue sede del gobierno novohispano y desde hace casi 200 años, asiento del poder ejecutivo, donde por tradición cívica, año tras año se revive el grito libertario del cura Hidalgo. Desde el inicio de la presente administración, se detectó que un número considerable de personas fumaba en patios, corredores y otras áreas de Palacio Nacional. Este hábito contravenía la legislación sanitaria local y federal vigente desde hace varios lustros, que establece que fumar es una actividad perjudicial para la salud y por lo tanto inadmisible en lugares de trabajo. Más todavía, nuestra responsabilidad en la preservación de este monumento histórico fue la razón principal para emprender la eliminación de tal práctica. Además de ser un edificio público donde laboran cientos de empleados, se trata de un monumento histórico de altísimo valor arquitectónico, artístico y cultural, que está integrado en la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, organismo que, desde hace varias décadas, recomienda enfáticamente la prohibición de fumar en edificaciones de patrimonio cultural por constituir un factor de alto riesgo de incendios. entre estos muros existen tapicerías, obras pictóricas, libros y documentos históricos, así como pisos, lambrines, viguerías, inmobiliario de madera, que son materiales altamente inflamables. Con el fin de evitar en lo posible el riesgo que conlleva el hábito de fumar, en marzo de 2019, la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial y de la Conservaduría de Palacio Nacional solicitó el apoyo y orientación de la Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud para lograr la aplicación del Protocolo de Reconocimiento a Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco. Ante ello, la Dirección General a mi cargo emprendió distintas acciones y de mayo a diciembre de 2019 se realizaron múltiples reuniones con personal de monitoreo y diversas pláticas de sensibilización para los trabajadores de la Presidencia de la República, de la Consejería Jurídica y de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Hacienda y Crédito Público, entidades alojadas en este complejo de edificios en las que se dieron a conocer las consecuencias negativas de la exposición al humo de tabaco en la salud y el impacto que los desechos de colillas generan endrenajes y muros, aunado al alto riesgo que representa un cigarro mal apagado. Asimismo, fueron retirados todos los ceniceros de jardines, pasillos y oficinas. En julio de ese año, personal especializado de la CONAVIC llevó a cabo recorridos a fin de detectar los lugares de mayor incidencia y dejar constancia de lo observado. Igualmente, se emitieron avisos en la intranet, sobre el propósito de hacer de Palacio Nacional un espacio 100% libre de humo de tabaco, con mención de las acciones y recomendaciones sanitarias. Además, se colocó la señal ética indicada por la CONAVIC en todas las áreas de Palacio, se distribuyeron volantes informativos y se realizaron recorridos de monitoreo por corredores, jardines, estacionamientos, azoteas y demás sitios, a fin de identificar las zonas donde persistía el problema, para dar aviso al área responsable, hasta constatar que la práctica se había eliminado. El reconocimiento que hoy recibe Palacio Nacional nos obliga a fortalecer y a mantener las acciones de cuidado y conservación de nuestros espacios históricos, pero también a continuar con las medidas preventivas para la protección de la salud de quienes diariamente elaboramos en este invaluable sitio. Hoy se conmemora un tema de salud pública que beneficia la conservación de este extraordinario patrimonio arquitectónico y artístico. Gracias nuevamente a todos por participar en esta acción y gracias también al Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Maestro Arturo Herrera, así como a la Oficial Mayor de esta dependencia, la Licenciada Talía Lagunas, por el decidido apoyo e interés en la preservación, cuidado y mantenimiento del edificio histórico civil más importante de México. Muchas gracias. Muchas gracias a la Maestra Castillo Román por sus atentas palabras. A continuación nos dirigirá un mensaje el Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Me complace mucho acompañar esta ceremonia en donde se hará entrega del reconocimiento a la Secretaría de Hacienda y a los encargados del Palacio Nacional de que este enorme monumento histórico puede ser reconocido como un espacio 100% libre de humo de tabaco. Precisamente en el contexto del Día Internacional para la inhibición de la práctica del consumo de humo de tabaco que, como lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones, se trata, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, se trata de una de las principales causas de muerte en el planeta y, por supuesto, también en nuestro país. Y al doloroso costo de vidas humanas, con las consecuencias económicas que conlleva el tabaquismo, debemos agregar el daño causado por el humo del tabaco a los bienes muebles e inmuebles de nuestro patrimonio histórico y cultural. El Palacio Nacional enmarca testimonios de la historia de México. Aquí se encontraban las casas nuevas o el tecpan del Tlatuani, el Huey Tlatuani Moctezuma, y sobre sus vestigios se cimentaron nuevas edificaciones ordenadas por Hernán Cortés y, posteriormente, por los virreyes de la Nueva España. Después de la muerte del conquistador y durante dos siglos, el inmueble fue conocido como el Palacio de los Virreyes de la Nueva España. Hacia 1991, a través del Programa de Arqueología Urbana, iniciado por nuestro querido maestro Eduardo Matos y por el arqueólogo Raúl Barrera, posteriormente, diversas investigaciones se han dedicado a analizar el proceso de desarrollo cultural de estos espacios que durante el periodo de la supremacía mexica, entre el siglo XIII y el siglo XVI de nuestra era, tuvieron un carácter eminentemente sagrado y cuyo eje, desde luego, se encontraba en el corazón y ombligo del universo mexica, el Templo Mayor, aquí a unos cuantos pasos. En el proceso narrado por los arqueólogos del instituto, se localizaron monedas, entierros, por supuesto, una inmensa cantidad de cimentaciones, elementos muebles, objetos, esculturas en piedra, instrumentos de obsidiana y demás elementos que tienen que ver con el desarrollo de la ocupación mexica de este espacio. Una ventana arqueológica ubicada en el segundo patio mariano atestigua la existencia de estructuras prehispánicas con las características de un recinto cerrado, seguramente el Tecpán de Moctezuma, que desapareció con las obras novohispanas. Durante el siglo XVI, el Palacio Virreinal sufrió cambios paulatinos debido a modas y exigencias de uso, pero también inundaciones, sismos y atentados a su construcción, como los motines populares que sacudieron estos espacios en 1624 y 1692. Precisamente tras el devastador incendio de 1692 que dejó en ruinas el edificio, comenzó el largo proceso de reconstrucción y restauración general, especialmente durante la gestión del segundo conde de Revillagigedo, que todavía se aprecia en patios y salas de la planta baja y el primer nivel. Así como en el Jardín Botánico, cuyos orígenes se remontan a la época mexica. Durante las gestas de independencia entre 1810 y 1821, el Palacio Virreinal padeció descuido, abandono y desgaste. Sin embargo, las nuevas fuerzas políticas emergentes no dudaron en conservar el añoso Palacio Virreinal y adaptarlo ahora a la nueva circunstancia nacional como el Palacio Nacional que pervive hasta hoy. De manera que estos espacios también constituyen lugares de la memoria, de la memoria de 500 años de la caída de México Tenochtitlán y el inicio de las conquistas en el territorio mexicano que durante tres siglos se denominó la Nueva España. Y de la memoria también de los 200 años de la consumación de la independencia, porque debemos de recuperar la idea de que desde hace 200 años este inmueble, que por supuesto se ha seguido modificando, fue prácticamente ya cambiado su destino al de Palacio Nacional, la sede de los poderes del gobierno mexicano, del gobierno que desde 1824 se constituye como gobierno federal, del gobierno de la República a lo largo de estos 200 años. De manera que el Palacio Nacional es símbolo de nuestra identidad nacional y aloja importantísimas muestras de nuestra memoria en las diversas etapas de la historia mexicana y sin duda alguna, muy señaladamente, en el periodo en que fue presidente don Benito Juárez. Y el Palacio incluye también un inmenso acervo de documentos, pinturas, esculturas y objetos ornamentales imposibles de describir en unas cuantas palabras y que cuida con esmero tanto la presidencia de la República como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la conservaduría de Palacio Nacional que le corresponde ahora dirigir a Adriana Castillo. No olvido el punto que nos trajo ahora a la reunión. El humo de tabaco daña también el patrimonio cultural en su materialidad, pero sobre todo la vida de las personas que será siempre nuestro principal patrimonio. El patrimonio material no tendría ningún sentido sin los grupos humanos que le dan pertinencia, que lo reconocen como elemento de la memoria y como factor de identidad. Es deseable entonces que esta ceremonia contribuya a fortalecer la conciencia del público para fortalecer las acciones preventivas que favorezcan un cambio de actitudes y comportamientos en relación con el consumo del tabaco para favorecer la salud de la ciudadanía y el cuidado de nuestro patrimonio cultural. Enhorabuena. Muchas gracias por su mensaje, Maestro Diego Prieto. Ahora escucharemos al Comisionado Nacional contra las Adicciones, Gadi Zaviki Sirot. Muchas gracias por la palabra. Muy bien, muy buenos días a todas y a todos, amigos, amigas. Maestro Alcocer, Secretario de Salud, Maestro Herrera, Secretario de Hacienda, Director, Directora, Subsecretario. Un gusto saludarles en este día tan importante para la CONADIC y para todo el pueblo de México, para toda la nación. Quiero comentar que lo que estamos haciendo en este momento se hizo ya el día de hoy en el edificio de Lieja, en la sede de la Secretaría de Salud. También hemos develado, hemos emitido y recibido un reconocimiento por convertirlo en un espacio 100% libre de humo de tabaco. En ese sentido, espero que en especial el subsecretario no encuentre demasiado repetido lo que les voy a comentar ahorita, con sensación de déjà vu, pero es básicamente comunicar un par de puntos que me parecen importantes. El tabaco, la nicotina, es la droga dura que más personas enferma en el mundo y la causa de muerte prevenible con la mayor incidencia de mortalidad de todo el planeta. En México tenemos alrededor de 63 mil muertes anuales directamente relacionadas con la patología del tabaquismo y eso no toma en consideración un gran número de otras patologías en donde el tabaquismo es un factor precipitante o perpetuador o que incluso puede intensificar alguna de estas patologías. Quería comentar también, como lo refiero, se hizo en la mañana, que el consumo de tabaco, la muerte por tabaquismo, es el mayor diferenciador entre las muertes de las clases privilegiadas y las clases desposeídas. El tabaquismo mata más a las secciones de nuestra población a las que históricamente se les ha sido negada el acceso a la salud, a una educación correcta, ha sido expuesta a la publicidad y a los manejos subrepticios de la industria del tabaco. En ese sentido, el tabaco es un gran mensaje para nuestra sociedad, pero también es un mensajero, es un vehículo. Cuando nosotros analizamos el cómo respondemos como sociedad frente a esta gran patología, nos queda más claro que la salud pública debe de ser el bien más importante de los mexicanos y no debe de ser de ninguna manera distraído por intereses personales o económicos. Se ha estudiado una y otra vez, según las quejas de las personas que están en contra de la regulación del tabaco, que si iba a haber menos venta en restaurantes o en bares, esto está demostrado que no es así, no hubo una pérdida de ingreso ni de captación de impuestos por estos motivos. Y, en fin, hay una parte del campesinado en nuestro país, especialmente en el estado de Nayarit, que llegan a ser un par de decenas de miles de campesinos que tienen también que ganarse la vida, pero con los que se hace un esfuerzo constante por ayudarles a que roten a otro tipo de cultivos y dejen de producir la nicotina, que aparte emplea también trabajo infantil y, desde que la planta está sembrada, puede empezar a enfermar a las personas que trabajan en este ramo. Como ustedes probablemente o seguramente han visto, durante esta administración hemos echado a andar la gran estrategia nacional para la prevención de las adicciones. Y no es sorpresa decir que, si bien en México tenemos un problema incipiente de consumo de drogas ilegales duras, sí tenemos una epidemia de tabaquismo, tenemos un país en donde los jóvenes y las jóvenes mexicanas tienen todavía una gran facilidad para hacerse de esta substancia, que por supuesto que debe de estar prohibida para los cerebros jóvenes, para los ciudadanos y las ciudadanas que son menores de edad. Llevamos aproximadamente 90, 100 años de estudiar lo que hace el tabaco en la salud pública y conocemos muy bien cuáles son los daños, pero lo que no habíamos visto hasta el año antepasado eran muerte súbita por tabaquismo. Personas que llegaban a la sala de urgencia y se morían al internarse en un hospital. Esto lo empezamos a ver a raíz de los vapeadores. Nunca habíamos visto una muerte por sobredosis o por un impacto directo de la nicotina. Y el día de hoy, en Estados Unidos, en Europa, en México, en San Luis Potosí específicamente, ya tenemos un acorte de personas que perdieron la vida por consumir estos sistemas de entrega electrónica de nicotina y que generan una patología en el pulmón que se ha descrito como macrófagos con lípidos, con inclusiones lipídicas que generan una neumonía fulminante y que llevan a la muerte al paciente. Entonces, hay que poner mucha atención, probablemente en los anuncios espectaculares que han visto ustedes en la ciudad, en donde se propone que hablemos de las soluciones al tabaco. Esto no es más que una artimaña de la industria, no es la primera vez que lo vemos. La industria tabacalera primero trató de sacar la versión de los cigarrillos light, que no tiene nada de light, el daño que genera es idéntico que el cigarro normal. Luego sacaron unas presentaciones con menos alquitrán, sacaron cigarros de tabaco con lechuga, en fin, no tiene fin la cantidad de acciones que puede tomar de manera suprepticia esta lasciva industria, quiero pensar yo. También es importante comentar que en la Secretaría de Salud estamos atravesando una transformación muy profunda en cuanto a que la salud mental va a ser el gran paraguas que cobija, que encierra también a las adicciones, a las demás patologías psiquiátricas, a los demás problemas psicoemocionales también, pero a las adicciones en particular. Esta es una tendencia mundial y que para nosotros representa una manera importante para hacer llegar cada vez a más mexicanos y mexicanas una atención primaria a la salud, un verdadero esquema de salud pública con la capacidad de prevenir el que se sumen nuevos usuarios a esta gran cohorte de fumadores. Piensen ustedes cómo estos nuevos dispositivos electrónicos aluden mucho a esta nueva generación de chicos y chicas, parecen una memoria de USB, incluso el concepto de la nube, pues se parece a una nube de emisión de aerosoles que están los chavos fumando en cualquier universidad a las que vayan. Y vamos por las universidades después de estos recintos y después de las universidades vamos por los parques y después vamos por los estadios deportivos, porque creemos que tiene que haber una parte en las gradas en donde no se pueda consumir ni tabaco, ni alcohol, ni marihuana. Esto es importante para las familias, para la salud pública. La gente tiene derecho a acudir a un lugar de esparcimiento en donde no tengamos que estar tolerando a otras personas fumando. Y efectivamente, cuando uno camina por los pasillos de este edificio, sucede algo muy especial. Yo en lo personal escucho las voces de las personas que anduvieron por aquí, puedo sentir su presencia. Es realmente inspirador y emocionante y es fascinante el poder dejar una huella en las paredes de este recinto como Secretaría de Salud y saber que dejamos algo para la posteridad, para nuestros hijos. Lo que decían anteriormente es muy cierto. Estamos muy acostumbrados a pensar en el daño que causa el tabaquismo de corriente primaria. Eso significa el que lo fuma. Y luego el daño que genera el tabaquismo de corriente secundaria, que son los demás que están junto a este que fuma. Pero también hay un tabaquismo terciario. Cuando nosotros entramos al automóvil o a la alcoba de una persona que fuma todo el día en este espacio cerrado, nosotros podemos tomar muestras de las paredes y encontramos elementos cancerígenos, tritio, un montón de sustancias que no debieran de estar allí y que también son contaminantes. En el grupo de la CONASAMA, de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, somos muy amantes de los animales y quiero decirles que las mascotas también son fumadoras secundarias y también perciben un daño por nuestro tabaquismo. Una cuestión que yo he aprendido del maestro Alcocer y que le agradezco mucho, es que creo que de todos los funcionarios que están el día de hoy en el gobierno, es particularmente sensible a la devastación que está sufriendo nuestro planeta y nuestro medio natural. Una colilla de cigarro contamina 40 litros de agua. Entonces, más allá del daño que le hacemos a nuestra especie, estamos contaminando realmente a todo el planeta. Quisiera también comentar, y lo decía en la mañana, que algo que para mí ha sido realmente motivo de orgullo, es el cómo los mexicanos, en los foros internacionales, en el concierto de las naciones, hemos adquirido una voz muy importante, con mucho peso. América Latina mira a México como el hermano mayor. Y cuando nosotros salimos con el liderazgo para empujar el convenio marco en contra del tabaco en las Américas, literalmente todos los demás países del continente se sumaron y durante un par de sexenios, de los cuales no queremos acordarnos, se había abandonado por completo la protección de la ciudadanía por haber claudicado frente a los intereses de la industria tabacalera. Entonces, por muchas razones, es para mí un gozo el estar aquí con ustedes y les agradezco con toda humildad y emocionado el que podamos develar esta placa el día de hoy. Maestro Alcocer, gracias por su impulso y al subsecretario que ha confiado en estos psiquiatras que andamos por aquí haciendo saltimbanquis. Y enhorabuena para todo el pueblo de México, para esta casa que es la casa de los y las mexicanas. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, doctor Zaviki Sirot. Cedo la palabra al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, doctor Hugo López-Gatell. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Maestro y secretario Jorge Alcocer, maestro Arturo Herrera, secretario de Hacienda, maestro Diego Prieto, director del INAH, maestra Adriana Castillo Román, y querido amigo y colega Gaby Zaviki, Comisionado Nacional contra las Adicciones. Yo quisiera solamente extender un poco más sobre lo que ya planteó el secretario de Salud y el Comisionado Nacional contra las Adicciones. Desde luego, incluyendo el regocijo de tener hoy a personas tan competentes en el conocimiento de la antropología y de la historia que tienen una panorámica muy amplia sobre lo que significan los recintos físicos y además una responsabilidad perfectamente conducida del resguardo. Eso incluye, desde luego, a nuestro secretario de Hacienda como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sobre el aspecto específico del tabaco, de la eliminación del tabaco, como posiblemente deberíamos plantearlo, no el control, la eliminación del tabaco. Hay pocas posibilidades de que alguien, aún ahora, tenga la aspiración de defender a este producto tan nocivo, excepto que tenga una relación de interés con la poderosa industria del tabaco. El tabaco ya no requiere nueva evidencia científica para demostrar que es un producto invariablemente dañino. No existe dosis saludable o dosis útil del tabaco. No existe efecto benéfico del consumo de tabaco en cualquiera de sus formas. El tabaco es invariablemente un veneno sumamente tóxico para las personas, para los animales, para el ambiente, para el planeta en general. Como ya decía el comisionado Zaviki, la industria del tabaco es un enemigo de la salud pública, es un enemigo de la vida humana. Y lo ha sido desde que convirtió una práctica ancestral de algunos pueblos originarios en un lucrativo negocio que ha ido perturbando todos y cada uno de los esfuerzos que los estados soberanos y las organizaciones internacionales han planteado para controlar los indiscutibles daños que produce este nocivo producto. Lo enfatizamos hoy en el Día Mundial sin Tabaco de 2021 porque México tiene oportunidades históricas. Primero, de actualizarse con respecto a el convenio internacional jurídicamente vinculante al que pertenece, junto con otras naciones, que es el Convenio Marco para el Control del Tabaco, del cual México fue uno de los principales e iniciales signatarios, pero que en las últimas dos administraciones en particular abandonó de manera flagrante. Actualizar este cumplimiento implica hacer reformas legislativas, reglamentarias y normativas que se han ido posponiendo innecesariamente a costa de innumerables vidas humanas perdidas, ya sea de manera absoluta o de manera parcial, cuando las incontables enfermedades y daños que causa a la salud, el tabaco, en todas sus formas, han mermado el bienestar de las personas. Hoy día, que estamos aún embebidos en la pandemia de COVID-19, se agrega solamente uno más de los elementos de oportunidad para identificar cómo fenómenos emergentes, como una enfermedad viral aguda, COVID-19, también tienen en el asiento del tabaquismo y la adicción al tabaco, uno de los oportunidades de causarle daño a los seres humanos. Es también muy clara la evidencia, a un año y tres meses de inicio de la pandemia, de que el tabaco resulta un amplificador de los daños directos e indirectos de la COVID-19. Ahora, regresando a la oportunidad de México, lo que identificamos es, acaso una vez más, esfuerzos coordinados de la industria del tabaco por pervertir y trastocar el esfuerzo de los gobiernos, en este caso, tanto en el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Recientemente, en el recién terminado periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, hubo un impulso decidido por diputadas y diputados de la Comisión de Salud por modificar la Ley General de Control del Tabaco. El intento gozó de un espacio no solamente de consenso entre organizaciones civiles y ciudadanas íntegras y sin conflicto de interés, sino que además rápidamente se convirtió en un punto de esperanza para las personas que aspiraban a tener un mejor control del tabaco. Desde luego, desde el Poder Ejecutivo, específicamente la Secretaría de Salud, brindamos la asesoría técnica para esta propuesta de reforma de ley. Sin embargo, cuando nos aprestábamos a visualizar la oportunidad de un voto que fue casi unánime en la Comisión de Salud, al pasar al Pleno, se empezó a configurar una nueva celada por parte de la industria tabacalera que había ya trastocado la voluntad de legisladoras y legisladores. De tal suerte que lo que pretendía ser una reforma más o menos amplia, ni siquiera la deseable, sólo más o menos amplia, para ponernos al día con los pendientes que México tiene en materia de control de tabaco, se empezó a invocar intereses de recuperar la economía nacional después del COVID y tener estímulos al trabajo, a la generación de empleos, a la generación de riqueza. Los clásicos argumentos falaces de la industria para evitar que se controlara una de las más grandes amenazas que hoy enfrentamos, los nuevos productos del tabaco, conocidos popularmente como vapeadores y cigarrillos electrónicos, de manera técnica genérica como sistemas electrónicos de administración de nicotina, estos dispositivos son la nueva oportunidad del jugoso mercado de la industria tabacalera. No son un sustituto de algo tóxico por algo benéfico, son igualmente tóxicos. Tampoco son un mecanismo de reducción de daños, ni la gran esperanza para la cesación del tabaco en personas que ya son adictas. La poca evidencia científica que empezó a surgir cuando estos productos se empezaron a divulgar, dejó muy en claro y lo ha seguido dejando claro, que los vapeadores y cigarrillos electrónicos son igualmente nocivos y además están dándole la oportunidad a la industria de reclutar a las juventudes e incluso la niñez. Entonces, cuando empiece el nuevo periodo legislativo, tendremos a la vista maniobras de manipulación de la opinión pública, maniobras de atentar contra la voluntad política de legisladoras y legisladores, en este caso en el Senado de la República, que es la Cámara Revisora, y veremos que se empezarán a invocar los intereses sociales en un lenguaje falaz para proteger el avance de estos productos electrónicos de disposición de nicotina. Cierro diciendo, ojalá que no ocurra y que la voluntad del Poder Ejecutivo en la Cuarta Transformación se vea representada también en la generación de un amplio consenso por la salud y la vida, no por los negocios de esta industria tan nociva. En México tenemos ya 15 entidades federativas que han establecido leyes o reglamentos o decretos que establecen espacios 100 por ciento libres de emisiones del tabaco, emisiones del tabaco. Nótese el término que incluye tanto tabaco en combustión, los productos tradicionales, como vapeadores y dispositivos electrónicos. 15 de 32. Y estamos ante la posibilidad de que también a nivel federal tengamos ya espacios 100 por ciento libres de emisiones. Esa es la disposición que ha mandado la Cámara de Diputados a la Cámara Revisora, el Senado. Hoy, en esta conmemoración del Día Mundial por la Eliminación del Tabaco, es emblemático que nuestro Palacio Nacional y, sincrónicamente con él, el edificio sede de la Secretaría de Salud, el edificio sede del Banco de México, las oficinas centrales del Issste, se hayan sumado ya a esta postura que represente la disposición, la voluntad por la salud, por la vida y por el bienestar de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor López-Gatell por su mensaje. A continuación, siguiendo con el orden del día, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, hará entrega del reconocimiento del Palacio Nacional Espacio 100 por ciento libre de humo de tabaco al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez. Ahora, para continuar, cedo la palabra al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez. Gracias, buenas tardes. Es para mí, de verdad, motivo de orgullo y nos pone muy contentos el que se pueda reconocer al Palacio Nacional como un espacio libre de humo. Difícilmente, si quisiéramos resumir la acción fundamental del gobierno, podríamos encontrarlo en una frase diferente a la búsqueda del bienestar de la población. Y cuando pensamos en el bienestar de la población, lo primero que viene a la mente es la salud de los mexicanos. Si pensamos en un sentido más amplio de bienestar, tendríamos que pensar también en la educación, la cultura y, por lo tanto, en el patrimonio, que hay que preservarlo no solamente para nosotros, sino también para las futuras generaciones. En ese sentido, yo creo que este acto es muy, muy importante, no solamente porque ayuda a cuidar la salud de quienes trabajamos cotidianamente aquí, de quienes vienen aquí de manera recurrente a reuniones, incluyendo los periodistas o visitantes, etcétera, sino por una razón adicional a la que ya se hizo referencia en algún sentido. Lo que pasa en estas paredes, lo que pasa en el Zócalo, lo que pasa en el centro de esta ciudad, se vuelve una especie de caja de resonancia de las preocupaciones que hay en el resto del país. Así es que este acto es importante por sí mismo, pero también sirve para marcar una pauta de hacia dónde deberíamos ir moviéndonos en este terreno. Tengo poco que añadir con respecto a lo que ya dijo Jorge Alcocer, Hugo y Gadi en materia de salud, o lo que hicieron referencia Diego y Adriana en términos de preservación del patrimonio cultural e histórico de nuestro país. Pero quisiera hacer algunos comentarios desde el punto más de mi área, desde el punto económico, fiscal y del tema de desarrollo económico. Quisiera empezar con una reflexión que hace eco a algunas de las preocupaciones centrales en el desarrollo de la teoría de las finanzas públicas, yo creo que desde el inicio de la economía, y aún en las versiones más ortodoxas donde se pensaba que la economía funciona mejor cuando se deja libre mercado, se reconoció que había una serie de bienes que al consumirlos tenían una externalidad negativa tenían un efecto secundario. Eran estos bienes que al consumirlos generaban unos males. Y la forma que la economía encontró de abordar el tratamiento fiscal de estos bienes era ponerles un impuesto, es decir, para impedir y limitar el consumo de ellos. Eso puede ser el consumo de la gasolina para evitar la contaminación, puede ser el consumo de impuestos a algún tipo de alimentos para evitar la obesidad, o impuestos al tabaquismo para evitar el consumo de ellos y por lo tanto la generación de tabaco. Este tipo de impuestos en el resto del mundo, en inglés se les llama excise taxes, en México son los impuestos que caen en la categoría del IEPS, y tienen un efecto recaudatorio, pero sobre todo tienen un efecto de disuasión. La idea es encarecer el producto para disminuir su consumo. Y es uno más de los elementos de política fiscal, pero de política de salud. Es decir, cuando uno piensa en cuáles son las acciones que se toman para disminuir el tabaquismo, uno piensa en los temas de promoción de la salud, uno piensa en actos como el de hoy, el dejar a espacios libres del consumo de la salud, pero también piensa en las herramientas económicas que permiten disuadir el consumo de ellos. Quisiera ahora pasar de la parte de finanzas públicas o de la parte tributaria a la parte económica, porque Gadi y Hugo hicieron referencia al hecho de que efectivamente si uno limita el consumo de algún bien, hay afectaciones en esa industria. Pero no hay afectación económica más importante que la pérdida de una vida humana o de la pérdida de una vida humana productiva. En México y en otros países se han hecho además estudios del tiempo que las personas tienen que recurrir al hospital o pasan en el hospital asociado a alguna de estas y esos también son pérdidas de días laborables. Es decir, hay un impacto económico asociado al tabaquismo que es mayor que el impacto sectorial que se pudiera encontrar. Y quisiera hacer algunas referencias sobre una nueva vertiente de cómo se están estudiando estos temas. El doctor Alcocer hizo referencia a las decenas de miles de vidas humanas que se pierden por el tabaquismo cada año. Pero eso también tiene un costo. Cuesta alrededor de 75 mil millones de pesos. Hay alrededor de 5 mil 500 personas que tienen enfermedades atribuibles al humo de tabaco y eso tiene un costo para el sector salud de cerca de 9 mil millones de pesos. Pero había en toda esta discusión, en la parte de la discusión económica, un elemento de equidad que era muy interesante. La idea de grabar estos bienes que generan, por un lado, alguna adicción y que generan un efecto secundario negativo, desde el punto económico tenía ciertos elementos de discusión. Uno de ellos es que, para decirlo técnicamente, los bienes que tienen adicción tienen una demanda muy inelástica. Es decir, que cuando el precio sube, no necesariamente disminuye el consumo de ellos. Y en ese sentido hubo quienes empezaron a arguir que generaban este tipo de impuestos tenía un efecto en la redistribución del ingreso negativa. Es decir, porque grababan más a quien menos tenían, porque no podían disminuir el consumo. Quisiera compartir con ustedes, en ese sentido, algunas cifras recientes. Hay estudios muy específicos y muy puntuales, no para el caso mexicano, pero sí para el caso de Estados Unidos, que prueban que este tipo de políticas son redistributivas y no regresivas. Hace tres o cuatro años, Jason Furman, que fue el presidente del Consejo de Asesores Económicos de Estados Unidos, realizaron una evaluación muy específica para el caso de Estados Unidos a partir de una serie de aumentos en lo que sería el equivalente al IEPS en México. Y una de las argumentaciones tenía que ver con el carácter de la equidad. Por ejemplo, alrededor de 1989-1990, el 60% de las personas que vivían por arriba de la línea de pobreza en Estados Unidos habían fumado en alguna ocasión. Para la misma época, el 45% de las personas que vivían por abajo de la línea de pobreza había fumado. Es decir, aquellos que tenían relativamente más ingresos habían tenido un consumo mayor que aquellos que vivían por abajo de la línea de pobreza. Los números de hoy son opuestos. Cerca de ahora únicamente el 45% de personas que viven por arriba de la línea de pobreza en Estados Unidos han consumido tabaco. Y sin embargo, el 55% de las personas que viven por abajo de la línea de pobreza han fumado en alguna ocasión. Es decir, aun cuando todos en principio pueden consumir un cigarrillo, son los más pobres quienes están aumentando. Pero también es para ellos, aun cuando el costo de salud, de los servicios médicos asociados pudiera ser el mismo, el costo relativo con respecto al ingreso de las personas que se encuentran en la parte baja de la distribución es mucho mayor. Así es que una razón adicional por la cual tenemos que preocuparnos esto, todos, pero también los economistas, es que el tabaquismo tiene un claro impacto regresivo. Y si nosotros queremos construir una sociedad más equitativa, tenemos que asegurarnos que disminuya el tabaquismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al secretario Arturo Herrera por sus palabras. Para concluir este evento, invito al presidio a pasar al frente para develar la placa alusiva. Gracias. Al conteo de tres, si gustan. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muchísimas gracias y con esto damos concluido este evento. Gracias a todos por su participación y su asistencia y también a quienes siguieron este evento a través de las redes sociales del Gobierno de México. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.